¡Suscríbete al canal! 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 que no es tan sencillo de... Che, nos juntamos tú y lo echamos. Bueno, ya lo vimos con mi hija. Ya lo vimos con mi hija. Y aparte no cobraba sueldo. Sí, pero no es tan sencillo sacarlo cuando hay que votar la gente en el medio. Pero eso está pasando tantas veces, tantas veces, deberían los directivos de los clubes juntarse y decir, che, muchachos, muchachas, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo llegan estos videos? Estos videos se difunden a través de las redes sociales. Y eso es que... O sea que ella los entrega de alguna manera. Claro, de alguna manera los dos entrega, se difundieron y automáticamente sale ese comunicado que leímos allí, donde se activó el protocolo de género. Ahora digo, San Lorenzo no sabía antes de la discusión de los videos. Obvio, obvio. De que tenía un violento... Por eso me detengo en el tuit. El tuit invoca. La Constitución Nacional. Belendo para. Todas las leyes vigentes en la Argentina. Belendo para. Es decir, es perfecto. Yo felicito a la Comisión Directiva de San Lorenzo. Me pregunto por qué esto no se traduce... Martín tiene su argumento. Es atendible. En actos concretos. De verdad. Y la viralización de este tipo de imágenes sabemos también que generan una especie de efecto contagio lamentablemente comprobado científicamente. Un montón de hombres amenazan con estas imágenes. Total. Imágenes a un montón de mujeres diciendo, mirá que si no me haces caso, te va a pasar lo mismo que a la germu de Hortigosa. Esto pasa. Sí. Bueno. Y mirá que si haces lo mismo que a la germu de Hortigosa, vas a terminar afuera. Pero... Así que ya tiene la parte desse peaceful. Tenemos aquí. Bueno. Y no me haces lo mismo que a la germu de Hortigosa.